... Muy pero muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a Palabra de Leuco. Vivimos días calientes por donde se lo miren los argentinos desde el punto de vista político, sin lugar a dudas, con un resultado electoral que todavía está generando remesones con ese terremoto y por supuesto todo lo que tiene que ver con la economía. Vamos a tratar de que por aquí, por este programa, pasen las opiniones, las reflexiones, las informaciones lo más rigurosas y con la mayor honestidad intelectual posible. Por supuesto que vamos a hablar si interesa realmente la corrupción a la gente de ese tema, entre otras cosas va a hablar obviamente la doctora Adriana Amado, muy buenas noches, gracias por estar aquí y también Hugo Gorman, por supuesto que es el presidente de Poder Ciudadano. Muchas gracias doctor por estar en este tema. Federico Andajasi, licenciado, tiene mucho que decir respecto de, algunos dicen, esa cloaca que es el Twitter. ¿Eso hay debate? ¿Sirve? ¿Es un instrumento o no? Bueno, Federico Andajasi acaba de cerrar su cuenta de Twitter, vamos a debatir entre todos por qué lo hizo y vamos a conversar de ese tema. Y yo por supuesto le quiero hablar si el voto popular genera algún tipo de indulto sobre los delitos que cometen los gobernantes, también vamos a hablar un poquito de Venezuela, de Alberto Fernández, pero sin lugar a dudas que el tema de actualidad, el tema del día, todo lo que tiene que ver con la asunción del nuevo ministro, todo lo que tiene que ver con, básicamente, el dólar, el fondo monetario, la caída, lo que pasó en Wall Street, cuál es el acuerdo que se ha hecho, esta posibilidad de dialogar con los representantes económicos de los candidatos a presidente como Lavagna y como el propio Alberto Fernández, ese es el tema de actualidad y por eso la columna de arranque de este programa está a cargo del profesor Martín Tetás. Primero porque es columnista de este programa, pero además básicamente porque Martín creo yo que es uno de los mejores analistas económicos que hay en la Argentina y bueno, es el momento para que él trate de explicarnos a todos qué es lo que está pasando económicamente y qué es lo que va a pasar. Martín, buenas noches. Alfredo, te agradezco la exagerada presentación y bueno, esta semana, como vos sabés, empezó movida, empezó tarde, empezó el martes, pero empezó movida, pero este movimiento se inició en realidad con las elecciones PASO de la semana pasada. Hasta el viernes 9 de agosto en Argentina, es cierto, el presidente Macri, el gobierno de Cambiemos había hecho muchas cosas mal con la economía, había cometido muchísimos errores y lo pagó con un dólar de 45, con un riesgo país de 800 puntos y perdiendo la elección del domingo 11. Esto fue bastante claro, el resultado de la elección penalizó fuertemente la economía. Pero luego del resultado de la elección, en la semana siguiente, vino peor la cosa, los mercados se derrumbaron y ¿por qué se derrumbaron los mercados? ¿Cuál fue la novedad? ¿Acaso todo lo mal que había hecho Macri en la economía, todos los errores que había cometido, todas las inconsistencias macroeconómicas que podía potencialmente tener la economía no se conocían de antemano, no se conocían el día viernes, no estaban incluidas ya en los 800 puntos de riesgo país, no estaban debidamente ponderadas en el dólar a 45? ¿Qué fue exactamente lo que pasó que generó la corrida de los mercados? Lo que pasó fue que el riesgo K, lo que hasta ese viernes era un riesgo K, se convirtió en certeza K. Ganó el candidato que había dicho, Alfredo, que el dólar estaba barato en Argentina. Ganó el candidato que había dicho que iba a pagar todo con Lelix, todo con los intereses de la Lelix y por lo tanto que iba a emitir a Rolete para pagar el gasto público y un montón de propuestas demagógicas que presentó. Ganó el candidato que dijo que se iba a sentar a negociar con los bonistas y que iba a haber algún tipo de reestructuración de deuda, con lo cual, bueno, pasó lo que tenía que pasar, el mercado se cayó, las acciones, el valor de una acción representa la ganancia que va a tener esa empresa a futuro y en ese contexto iba a tener menos ganancia, los bonos si iban a ser reestructurados no valían absolutamente nada en Argentina y si en diciembre va a asumir con altas probabilidades, todavía falta la elección de octubre, pero ganó por amplia diferencia y en diciembre va a asumir un presidente que dice que quiere un dólar más alto, yo no voy a esperar hasta diciembre, me lo compro ahora que sale 45 y eso fue lo que trató de hacer todo el mundo la semana pasada y el dólar pegó el salto ese fenomenal que vimos. Después hubo una serie de operaciones en las cuales participaron algunos economistas, algunos colegas para tratar de dibujarla como que en realidad no había tenido nada que ver a Alberto Fernández, pero este fin de semana siguió metiendo el dedo en la llaga, con absoluta irresponsabilidad en una entrevista que le hizo la gente de Clarín, dijo claramente entre otras frases que son para el olvido pero que lamentablemente voy a repetir ahora, dijo la Argentina no tiene dólares para poder pagar esta deuda, dijo tenemos que entender que estamos virtualmente en condiciones de default y dijo vamos a sentarnos uno a uno a negociar con todos los bonistas como lo hicimos antes. Virtualmente el candidato lo que dijo es Argentina está en default y si quedaba alguna chance a los papeles argentinos, el lunes que fue feriado acá pero en los mercados de Estados Unidos operaron bien, bueno obviamente se derrumbaron los precios todavía más de los bonos argentinos, el riesgo país tocó 1950 puntos, las acciones que ya habían caído 50% el lunes cayeron 15% más una parte de lo que habían recuperado en la semana y el gobierno se preparaba para un martes que todos pensaban que iba a ser un martes negro, que iba a ser otro martes porque encima en el interino había salido el ministro de economía y asumía un ministro nuevo y uno esperaba a ver si hoy iba a haber medidas nuevas, a ver qué tipo de salvavidas iba a tirar el Banco Central o el señor Lacunza, el flamante ministro de economía para frenar la debacle que se veía venir hoy porque con esas declaraciones de Alberto Fernández absolutamente incendiarias se esperaba que el dólar rebotara y que el riesgo país volara pero no ocurrió eso y no ocurrió eso porque de alguna manera el gobierno le pasó la pelota a Alberto muy inteligentemente, lo que dijo el presidente del Banco Central fue miren es muy simple, vamos a intervenir si es que el dólar se mueve. Para nosotros el valor del dólar está bastante bien y no vamos a dudar en usar reservas si necesitamos mantener el valor del dólar en los niveles actuales y como a Alberto Fernández no le conviene que quemen las reservas, fue el pedido explícito que le hizo a Mauricio Macri que no usen las reservas del Banco Central, de alguna manera le pasó la responsabilidad a Alberto Fernández como diciéndole mira si vos seguís cometiendo irresponsabilidades con tus declaraciones, le metés presión al precio del dólar y nosotros vamos a ir vendiendo todas las reservas que sean necesarias. Acá aplica la lógica que un colega de la Nación planteó muy gráficamente, dijo el auto que te entregan con cuarto de tanque de nafta se devuelve con cuarto de tanque de nafta y acá el gobierno se lo está devolviendo con tanque lleno de reservas pero en tanto y en cuanto el mercado del dólar no se mueva porque si no va a intervenir fuertemente. Tuvo una mañana muy agresiva al Banco Central, vendió 180 millones de dólares en total de intervención diaria y logró bajar el precio del dólar que había cerrado la semana pasada, incluso por debajo del nivel que había cerrado la semana pasada cerró el minorista en 57 pesos contra toda expectativa. ¿Qué anunció además el Ministro de Economía? Bueno, que se mantiene el acuerdo con el FMI, que era otra de las dudas, que la misión del FMI venía pronto a Argentina, después apareció un comunicado del propio FMI confirmando eso y disipó de esa manera esa otra incógnita que aparecía ahí. Yo quiero ser muy claro con esto y hacer un punto acá, Alfredo, para ir cerrando. Y el punto que quiero hacer es que tengamos cuidado con las declaraciones que hacen personas que... Ya no es el teorema de Baglini. ¿Te acordás cómo era el teorema de Baglini? Vos decías cualquier disparate cuando estabas lejos de la oficina, cuando no tenías chance. De hecho, Baglini acuñó esa famosa frase del teorema de Baglini en un debate sobre la deuda externa. Porque él quería mostrar que las propuestas irracionales venían de gente que no tenía chance de gobernar. Pero acá se dio vuelta el teorema de Baglini. Acá las propuestas irracionales, las declaraciones temerarias sobre la deuda argentina, vienen de una persona que con mucha probabilidad va a asumir el 10 de diciembre en Argentina como presidente. Y no son casuales, no son ingenuas, ni se les escapa. Lo están haciendo a propósito. Lo están haciendo a propósito, Alfredo, porque le conviene a la oposición que la economía siga con turbulencias de acá hasta las elecciones. Porque si la sociedad penó al gobierno por lo mal que le fue a la economía y por un dólar de 45, por un riesgo de 800, no tengas duda que lo va a penar aún más al gobierno si el dólar es de 60, si el riesgo es de 1.800, y lo saben. Y por eso están jugando con fuego. Pero no se dan cuenta, o lo hacen a propósito, están jugando con la comida de la gente. Yo espero que sean un poco más responsables en las declaraciones, pero sepa la sociedad que esto no es casual. Las declaraciones están hechas con conciencia del riesgo y del daño que ocasiona la economía. Es interesantísimo, Martín, lo que planteas, porque había todo un debate respecto de eso, tanto en el gobierno nacional como en las fuerzas del kirchnerismo. Por un lado, había los que decían, no, 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 Alberto tiene que ser lo más racional posible, lo más tranquilo, porque lo que recién algo planteaste, no le conviene quemar las reservas, asumir sin reservas, y no le conviene que todo estalle porque va a tener que arrancar de más abajo. Pero había otros, con lógica, yo te diría, más camporista, que decían, no, vamos a hacer la que hizo el peronismo en su momento con De la Rúa, en su momento con Elfoncín, vamos a disecarlo políticamente, que escupa sangre cuando se vaya Macri y que se vaya toda la economía y después, con el ajuste hecho, con todo por el suelo, todo lo que podamos mejorar va a ser bien valorado. ¿Vos crees que Alberto optó por esta última de las posibilidades? Tiene amplia experiencia en esta última de las posibilidades porque fue el deporte favorito de Alberto Fernández contarse una de Cowboys. ¿Vos sabés que Alberto, en realidad Néstor, asumió en mayo del 2003 una economía que ya hacía seis meses que crecía al 5%, sin inflación, ya se había bajado desde octubre la inflación en Argentina, con superávit, ya había empezado a producirse superávit fiscal, ya había superávit externo y con los depósitos recuperándose. Trabajo de Reme Lenikoff y de la bañera. Exactamente. Entonces después se contó una de Cowboys porque claro, arrancó con un dólar tan alto, un dólar tan alto, que todo lo que podía ser el dólar en lo sucesivo era bajar. Con un riesgo país tan alto en default directamente, que Total negociaba desde una situación de fortaleza porque ya los bonos estaban completamente defaulteados y no valían nada. Es muy fácil negociar con un acreedor que ya sabe que su papel no vale nada. ¿Qué le conviene a Alberto Fernández desde una perspectiva bien mezquina? Le conviene que el dólar esté lo más alto posible cuando a él le toca asumir porque entonces todo lo que sigue hacia adelante es ganancia en términos de salarios que se recuperan en dólares, en términos de la economía que mejora sus expectativas porque en Argentina el dólar forma expectativas y la gente cuando ve que baja el precio del dólar siente que las cosas se están haciendo bien y le conviene encontrar acreedores en el piso sin ninguna expectativa de cobrar con los cuales pueda negociar mano a mano cualquier tipo de quita. Eso no va a ocurrir por supuesto si llega en una situación en la cual el riesgo país es un riesgo país bajo y hay expectativas de que no se produzca el default. Ahora, hago de abogado del diablo dos cosas que me parece que van para otro lado y que quería saber tu opinión con la experiencia que tenés en este tema. Primero, es cierto que hizo declaraciones al diario Clarín que tardaron en llegar porque como fue un reportaje muy largo suelen hacer los medios de comunicación eso editan una parte en el diario de papel y el resto va a la web completa la entrevista. En la web estaba esa declaración donde dice que bueno, el gran trabajo que hizo Guillermo Nielsen fue hacer una quita del 75% a los tenedores de bonos y eso corrió por todo el mundo y generó cierto pánico. Ahora, inmediatamente lo mandó a Nielsen a que desmintiera la reestructuración de la deuda. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué se pasó de rosca? ¿Por qué tomó esa decisión? Porque mandar a Nielsen a que desmienta eso me parece que era un gesto de mayor racionalidad. ¿Vos por qué crees que lo hizo? Porque finalmente Alberto Fernández se está preparando para ser presidente. Claro. Entonces, ahí tiene que tener, jugar al policía bueno y al policía malo. Claro. Y en ese juego el policía bueno y el policía malo esto es una constante. Por eso dije recién esto no es un error, Alfredo. No fue una declaración que se le escapó que no la pensó. Está pensado estratégicamente porque hasta ahora cuando él habló de las LIC, por ejemplo, dijo voy a pagar todo con el LIC que estaba estudiado. Nosotros sacamos, hablamos con Emanuel Albersagis, hablamos con, por ejemplo, Nielsen también y todos nos decían exactamente lo mismo. No, esto no se puede hacer. Lo dijo porque está en campaña. Es una declaración. Él es candidato a presidente y no es candidato a ministro de Economía. No tiene por qué saber de Economía. Dice lo que le parece. Bueno, ese juego de policía bueno y policía malo es un juego que ya se le ven los piolines a ese títere. Se le ven los piolines a esa marioneta. Es una marioneta que ya vienen usando desde por lo menos que empezaron con las declaraciones de las LIC hace un mes que fue cuando pusieron en el centro de la campaña el debate por la economía y que les rindió. Entonces, como les garpó y les sirvió eso, lo siguen haciendo ahora la declaración del fin de semana. No fue una declaración casual. Lo pensó, pensó las respuestas que hacía y la respuesta fue muy contundente. Dijo vamos a sentarnos uno a uno con todos como hicimos antes. Como hicimos antes con Néstor. Uno de los temas. El otro tema, entonces, por lo que me estás diciendo es porque este doble juego que hace tiene que ver con el de policía bueno porque ante la convocatoria de Hernán Lacunza a los asesores económicos de los distintos candidatos a presidente, Roberto Lavagna rápidamente dijo que sí y Alberto también dijo que sí. De hecho, hoy contó que no va a ir Matías Curfa porque está de luna de miel pero es probable que vaya Guillermo Nielsen. Ajís dijo que también podría ir. Cecilia Todesca. Digamos, no quiere exhibirse como que falta de colaboración y le saca el banquito al presidente Macri para que no le pasen esa factura. Por supuesto que no. Por eso, fíjate que en la misma declaración que te estoy comentando de Clarín, él dice esto, dice que va, hay que renegociar la deuda y que estamos en condiciones de default y al instante dice yo lo voy a ayudar al presidente Macri a terminar el mandato. Claro. Como diciendo, ya da por descontado que el presidente Macri no tiene ninguna chance electoral primero ingenuamente como queriendo ser ingenuo digamos que no lo es y después dice yo lo voy a ayudar al presidente Macri porque no se quiere exponer. Mire Fernández, si usted lo quiere ayudar al presidente Macri sea un poco más responsable con las declaraciones sobre el default. Comprometase a pagar los compromisos de deuda. Asegúrele a la gente que cuando usted va a llegar si todo esto que está pasando es simplemente un problema con la gestión de Macri seguramente Fernández se va a derrumbar el riesgo país cuando usted llegue y la gente se dé cuenta de lo comprometido que está usted con pagar los compromisos de la Argentina. Se va a derrumbar y usted no va a necesitar reestructurar nada porque va a poder conseguir financiamiento abundante en el mundo. Ahora, si llega como está llegando con este tipo de declaraciones no tiene ninguna chance de que eso ocurra no tiene ninguna chance de que caiga el riesgo y entonces está forzando una reestructuración. Bueno, hay otro tema muy interesante que lo he escuchado en todas las mesas de debate desde las mesas familiares o en los trabajos hasta en los debates más profundos de los especialistas. Hay un sector que dice la propia realidad económica y la crisis lo va a hacer moderado, prudente y lo va a disciplinar a Alberto Fernández si llega a ganar la elección y es presidente porque no tienen plata no tienen plata para hacer populismo. He escuchado otras voces que dicen no, el populismo siempre encuentra un lugar de donde sacar plata una devaluación terrible y un aumento de las retenciones inmediatamente le va de dinero para seguir digamos haciendo populismo. ¿Vos qué pensás? ¿Que la crisis económica lo va a disciplinar o va a mantener una actitud digamos de populismo extremo? Cuanto más grande sea esta crisis Alfredo más grande va a ser la devaluación y por lo tanto más grande va a ser el ajuste real que se va a producir sobre la capacidad de compra de los argentinos sobre los salarios del sector público etc. Entonces en general cuanto más grande sea esta devaluación si no se produce digamos una crisis del estilo 2002 con estallido social que ya sería por supuesto inconveniente hasta para cualquiera que gane siempre siempre esa situación para alguien avaro para alguien miserable que solo está pensando en contársela de Cowboy de que él recuperó la Argentina de otra gran crisis bueno cuanto más grande sea esta crisis más argumento tiene para decir después que la recuperó que salió de esa situación y te vuelvo a decir Alfredo si se produce un sobresalto del dólar y el dólar toma valores muy lejos de los de equilibrio porque los economistas hay consenso absoluto de los economistas los de él los del resto de la oposición todo el mundo está convencido de que el valor del dólar hoy es incluso alto en Argentina en términos reales tiene un nivel de competitividad argentina que no tenía probablemente hace más de 10 años con este nivel de dólar o sea que lo más probable es que el tipo de cambio real en Argentina con cualquier gobierno tienda más bien a abaratarse o bien porque haya más inflación o bien porque baje el precio nominal del dólar con un manejo más o menos normal de la economía entonces ¿a qué está apostando? y bueno básicamente a eso arrancar desde una condición de mayor ajuste hecho por este gobierno fíjate que paradoja el otro día alguien lo hizo lo dijo en Twitter y no me acuerdo quién es para darle crédito pero dijo algo así como Macri es un presidente que hizo el ajuste que tenía que hacer Cristina antes de irse y el ajuste que tendría que hacer Alberto Fernández ahora que llega hizo dos ajustes que no le correspondían claro está haciendo los deberes le hizo los deberes a Cristina con esto quiero decir con mucho cuidado con esto porque quiero ser claro en la responsabilidad de cada uno esto no quiere decir que la economía el manejo económico de Macri era bueno el manejo económico de la economía fue malo y por eso perdió las elecciones y por eso tenía un dólar de 45 no es que tenía un dólar de 14,50 o el 1 a 1 de los 90 y que terminó rozagante con la economía creciendo no no terminó con una inflación escandalosamente alta y prohibitiva de 55% llegó a las elecciones con esa inflación y con un dólar de 45 y con un riesgo de país bananero en 800 puntos no estoy justificando la gestión de Macri lo que quiero decir es que lo que vino después la novedad nosotros ya sabíamos todo eso la semana pasada pero ahora estamos peor así como se invita a la gente y se la pregunta a la gente si con Cristina estaba mejor o con Cristina estaba peor yo le pregunto a la gente ustedes la semana pasada estaban mejor o estaban peor antes de que ganara Alberto ustedes estaban mejor o estaban peor ahora hay otro tema interesantísimo que tiene que ver con lo que ha hecho el gobierno de Macri suponete que venga un economista amigo tuyo del extranjero y te pregunte ¿cómo lo definirías al nuevo ministro de economía? ¿quién es Hernán Lacunza y por qué fue elegido primero? y la segunda pregunta Martín las medidas que tomó el gobierno que son media ajenas a su historia de los últimos tiempos ponerle plata en el bolsillo a la gente ayudar a las pymes sacar el IVA de los productos alimenticios son positivas vos las hubieses tomado y las hubieses aconsejado están bien van en el camino correcto porque hoy Guido Sanderis dijo lo obvio que los dos próximos meses se va a quebrar la inercia de baja de la inflación y va a subir nuevamente la inflación lógicamente lógicamente mira Lacunza viene de haber trabajado mucho tiempo con Macri primero en el Banco Ciudad después cuando se repartieron los roles fue ministro de economía hasta ahora hasta esta semana de Vidal en la provincia de Buenos Aires o sea que viene con mucho roce de gestión no es un improvisado no es un teórico que viene de la academia ni es un improvisado por ahí que viene de afuera de estar trabajando afuera y que no sabe lo que pasa en Argentina sabe muy bien lo que pasa en Argentina y sabe muy bien también el escaso margen de maniobra que tiene cuando fue a ver esta semana circuló un borrador alguien le robó una foto de los apuntes que tenía Lacunza que estaba haciendo y todo el mundo trató de interpretar que querían decir esos apuntes y centralmente esos apuntes planteaban tres escenarios bastante dramáticos en sus distintas vertientes en sus distintas variables que fueron los que él le llevó al presidente para plantearle el panorama mire presidente tenemos que elegir tenemos que elegir entre esta cornisa este borde del techo y este caminito finito acá están los cocodrilos en el costado en este nos pueden tirar con esta otra cosa y en este lo asaltaron a Rambo claro en los caminos en hija usted claro estos son los tres estas son las tres alternativas dígame usted cuáles son las prioridades pero lo que fue es le llevó un escenario realista de cuáles eran las escasas alternativas que tenía y el camino que podía asegurar y se aseguró el ministro de Hacienda lo que tenía que asegurar el plan financiero explicó cómo iba a financiar los 40 mil millones de pesos de más que gasta con todas las medidas de la semana pasada las medidas del plan alivio explicó cómo va a venir que acordó con el fondo monetario todas esas medidas y que el fondo monetario viene en sumisión a la Argentina y va a ser el desembolso que le falta ahora en septiembre que es un desembolso de 5 mil 800 millones que era la duda que tenía el mercado despejó esa duda y después o sea ese desembolso viene no van a poner una condición che esto para el dólar de la timba no esto lo vamos a dejar como resguardo es probable que haya habido este fin de semana un debate por algunos comentarios que tengo y algunas fuentes hubo cierta tensión respecto de qué podía hacer el Banco Central y hasta qué punto podía tener una intervención más agresiva algunos pensaban que el Banco Central directamente tenía que poner un valor de referencia y decir por ejemplo de tope el dólar no puede salir más de 60 en Argentina que se mueva para abajo todo lo que quiera pero de tope no puede salir más de 60 y que el Fondo Monetario no bancó esa posibilidad el Fondo Monetario no acepta que se ponga un valor del dólar y que entonces fíjate que hubo una declaración hoy de Sandleris Alfredo que fue claramente dirigida al Fondo Monetario en la línea baja en la línea chiquitita de los que entendemos un poco más de economía dijo claramente nosotros no vamos a vender ningún dólar para sostener un precio artificial de la divisa claro porque eso es lo que le impide hacer el Fondo Monetario no para que lo dilapiden viajando o timbiando o especulando el Fondo Monetario que dice miren no vendan un dólar para sostener un valor irreal que es lo que hubiera ocurrido el lunes algunos kirchneristas en las redes sociales dicen ¿por qué el Banco Central dejó el lunes que suba el dólar en Argentina? básicamente porque hubo una avalancha de gente que hizo colapsar los home banking porque hubo un montón de activos argentinos que se deshicieron y de inversores que decidieron salir de la Argentina porque ya se quiere anticipan el escenario que gane gana Alfredo porque el dólar de equilibrio no es más 45 queda claro después de una semana de intervenciones queda claro que el dólar está más cerca de 57 que de 45 sería una locura que el Banco Central vendiera todas las reservas que tiene para garantizar el precio que hoy habiendo ganado Alberto Fernández es ficticio que era el precio de 45 cuando todavía tenía chance Macri además en esa pulseada puedes perder una cantidad de reservas inagotables puede perder reservas y puede en algún momento no estar en condiciones pensá vos hoy lo charlábamos con Mondino a la mañana en Radio Mitre pensá vos que cada dólar de reservas que pierde el Banco Central para sostener el dólar es un dólar menos que tiene para pagar los compromisos con el fondo y a sus acreedores eventualmente si no consigue financiamiento entonces contribuye al riesgo país y contribuye a que se caiga al acuerdo con el Fondo Monetario si el Banco Central displicentemente vende los dólares que tiene además déjame que le meta una línea política una de las pocas fortalezas que tiene el gobierno de Mauricio Macri son esas reservas en dólares si las dilapida le quedan muy pocos instrumentos para actuar pero también es cierto que las reservas están para ser usadas lo que hay que hacer es usarlas inteligentemente tampoco te sirve acumularlas llegar con la lengua afuera o en una crisis cambiaria pero toma acá están los 70 mil millones de reservas no te tocamos nada mirá te dejamos el tanque lleno lo que te decía yo tampoco sirve eso y un último punto te quiero hacer con el tema del debate que hubo esta semana sobre si el Banco Central había actuado bien o no había actuado bien la carta orgánica del Banco Central en su artículo 18 le prohíbe terminantemente al Banco Central vender activos por debajo de su precio de mercado porque está regalando la plata al país entonces lo que le dice es mire usted puede intervenir todo lo que quiera pero tiene que intervenir a los precios de mercado usted no puede vender por debajo el precio de mercado porque está dilapidando y mal vendiendo la reserva del país entonces el Banco Central no podía salir a vender muy por debajo del precio de mercado porque iba a ser susceptible de una causa judicial por supuesto que es la misma que está dando vueltas en tribunales con la causa de dólar futuro cuando en su momento Banoli por orden de Cristina vendía dólares a 10 pesos cuando en el mundo se negociaba 15 claro la última y esta tal vez es la más delicada de todas algo sugeriste pero no hiciste nombres Martín Redrado cuando hace esa declaración en Radio Mitre diciendo que fue el presidente el que le ordenó a la línea a la conducción del Banco Central que lo dejara como una suerte de castigo a los que votaron al gobierno ¿vos crees que es cierto? ¿es información? ¿es especulación? yo tengo respeto por Martín como colega y lo considero un economista profesional serio pero me llamó mucho la atención la declaración la verdad que no la entendía además no resiste una clase de primer año de CBC la declaración esa me llamó mucho la atención por una razón simple por esto que decíamos antes porque primero no resiste una clase de ciencia política tampoco porque sería estúpido que el presidente sabiendo que el dólar de 45 lo hizo perder quiere un dólar de 60 el presidente en el momento en el cual si vos le preguntás al presidente en su íntima convicción si ahora tuviera un botón para poner el dólar de vuelta en 45 o dejarlo en 60 ¿cuál apretaría? no tenga ninguna duda que apretaría el de 45 porque con el de 60 tiene menos chance de ganar las elecciones que con el dólar de 45 sería escupir para arriba segundo lo que te decía recién cualquier economista serio sabe que no se puede sostener artificialmente durante un tiempo lo suficientemente largo un precio que esté muy lejos del precio de equilibrio de mercado si el mercado está convencido que el precio del dólar va a ser el de Alberto Fernández porque como te decía en la columna el riesgo casi convirtió en certeza acá y ganó el candidato que dijo que quería un dólar más alto que además lo ratificó esta semana cuando le preguntaron le dijeron 60 si 60 está bien dijo si ganó el que cree que 60 está bien ¿por qué voy a vender mis dólares a 45 46? vos venderías tus dólares no es irracional alguien en la casa vendería sus dólares no tiene sentido venderlo más barato de lo que todos sabemos que va a estar el dólar en diciembre entonces no tenía sentido que el Banco Central se pusiera obstinadamente a defender un dólar de 45 ni siquiera de 51 que era donde estaba el límite tampoco tenía ningún sentido porque quedó demostrado esta semana que el dólar se estacionó en 57 no en 51 hubiera sido un suicidio irresponsable y además hubiera sido ilegal y Martín conoce muy bien la carta orgánica del Banco Central por eso me llamó mucho la atención la declaración que tuvo interesante lo que plantea nuestro compañero Martín Tetás le dije le dije despierta un interés lo que dice porque no solo es uno de los grandes analistas económicos de la Argentina sino que es un hombre didáctico para explicar este tipo de situaciones ahora si déjeme que le cuente desde el punto de vista de la lucha por la ética la lucha contra la corrupción de los valores esenciales que debe defender una sociedad más allá del resultado circunstancial electoral Cristina asegura que el resultado de las primarias fue una suerte de indulto popular para ella y para el estado mayor de la corrupción que está preso y además que espera ser liberado el 28 de octubre a la mañana si es que se repite el triunfo kirchnerista en las urnas Cristina dice que semejante diferencia de votos es una demostración de que la mayoría de la gente no cree que ella haya sido la jefa de una asociación ilícita para saquear al estado como escribió entre otros el fiscal Gerardo Polichita esta idea de que más de 11 millones 660 mil argentinos votaron por la inocencia de Cristina es seguramente uno de los subproductos más peligrosos para las instituciones y para la ética republicana enseguida vamos a hablar de este tema obviamente con alguien que tiene toda la autoridad moral es el presidente de poder ciudadano es el doctor Hugo Guormán Cristina quiere creer ella quiere creer que esos compatriotas la están indultando porque compraron sus mentiras de que la exitosa abogada que nunca ganó un juicio pero lo perdió varias veces es una perseguida política sería nefasto para el futuro inmediato de la Argentina que esto fuera así que sus votantes le hayan perdonado todos sus pecados y delitos que con el sobre en la urna hayan querido decir fuerza Cristina anda por todo esta vez y no te quedes a mitad de camino la verdad yo creo que hay supuestos que no son ciertos pero bueno veremos el primero es que la elección ya está resuelta y que no hay ninguna posibilidad de que Macri remonte la cuesta yo creo que los partidos hay que jugarlos hasta el último minuto y nunca hay que cantar victoria antes de tiempo eso uno lo aprende en el barrio claro que es muy difícil el desafío para Macri pero nada es imposible en la Argentina ¿qué necesita? vamos a hacer un número muy sencillo que vayan a votar dos millones de personas que no votaron en las PASO eso es bastante razonable ocurrió en las elecciones pasadas de las PASO a las generales se sumaron dos millones de personas en el voto ahora de esos dos millones de personas deberían votar a la fórmula Macri y Pichetto más o menos un millón doscientos mil un millón ciento cincuenta mil votos y debería ocurrir que cien mil votos solamente vayan para el lado de los Fernández eso solo lo lleva a una segunda vuelta insisto no es tan sencillo pero además ya se sabe que las segundas vueltas las carga el diablo ¿no? es difícil pero no es imposible y de última una buena actuación de Juntos por el Cambio si no le alcanza para ganar bueno va a meter senadores diputados algún intendente más y eso siempre es bueno para el equilibrio democrático ¿sabe por qué? ya hemos comprobado los argentinos que el kirchnerismo en el poder es dañino corrupto y autoritario pero el kirchnerismo sin controles republicanos es muy peligroso para la paz social nadie tiene la bola de cristal por supuesto ni puede adivinar el futuro ahora si el 27 de octubre la contundente diferencia se mantiene y gana Cristina a nuestro bendito país le esperan días muy oscuros se quedaría casi con la suma del poder público el poder ejecutivo a cargo de Alberto el senado presidido por Cristina mayorías en el senado y casi casi ya están en diputados y como si esto fuera poco insisto si los números se repiten podrían tener el manejo del consejo de la magistratura que designa y destituye jueces y mantendrían una corte suprema de justicia con amplias simpatías por el peronismo y con las gobernaciones de la inmensa mayoría de la provincia ya están preparando leyes y una catarata de designaciones para volver a copar la justicia la expresidenta de justicia legítima la doctora María Laura Garrigó de Rebori está al mando de ese tema en el Instituto Patria tiene la ayuda ¿se acuerda? Alejandra Gil Carbo y del ex juez supremo Eugenio Zaffaroni están estudiando indultos leyes de amnistía rechazos a la prisión a la prisión preventiva a la ley del arrepentido de eso también vamos a hablar con el doctor Wormann Joffrey porque es un experto en el tema de arrepentidos además de un experto en la lucha contra la corrupción por ser presidente además de poder ciudadano están viendo de qué manera castigan a jueces y a fiscales a los que se atrevieron a investigar y además a los que se atrevieron a investigar a los integrantes del gobierno más corrupto de la historia democrática a mi criterio digo esto es lo más grave que podría ocurrir que se interprete el voto popular como un vale todo como un borrón y cuenta nueva y yo no quiero creer eso no creo en eso no creo estaríamos en problemas si los casi 12 millones de argentinos que votaron a Cristina creen que ella es inocente y que su banda nunca se robó ni un centavo del Estado por eso el voto fue tan oculto y vergonzante porque la gente no es tonta sintieron en carne propia el rigor del aumento de la desocupación del aumento de la pobreza por supuesto no lo hay que negarlo porque es cierto pero saben que estaban votando a ladrones de Estado por eso no lo confesaban ni a los encuestadores muchas veces ni a sus amigos le decían que iban a votar a Cristina la verdad que da vergüenza ajena lo que ocurrió mire la opinión del director del diario El Mundo de España de Francisco Rossell da vergüenza ajena escribió esto anote cuando los pueblos aman y votan a sus propios ladrones a los que cometieron el latrocinio son indulgentes con la corrupción del peronismo y esto es lo que pasa es demoledor yo entiendo por supuesto que entiendo aquella persona que tuvo que cerrar su comercio tuvo que cerrar su comercio porque estaba asfixiado por los impuestos por las tarifas por el derrumbe del consumo yo comprendo a ese compatriota que perdió su puesto de trabajo no se puede ser implacable no se puede ser inflexible con los que sufren entiendo que hayan votado casi con desesperación pero no puedo ocultar que esos votos que se multiplicaron por miles van a abrir las puertas de la cárcel para que salgan en libertad casi como eres Julio De Vido Lázaro Báez Cristóbal López Julio López Amado Vudú Ricardo Jaime Roberto Barata Milagro Sala Marcelo Balcedo el Caballo Suárez el Pata Medina entre otros delincuentes y mafiosos y que los empresarios de los cuadernos de los cuadernos o Cristina o Máxima o Máximo dejen de ser molestados por la justicia y sus causas sean guardadas en un freezer gigantesco como si fuera un cementerio de la honradez en la Argentina billetera mata galán o heladera mata honradez Andrés Malamud dice que la lucha contra la corrupción puede ayudar a voltear un gobierno pero no ayuda a entronizarlo en las urnas interesante el pensamiento por eso muchos jueces fiscales arrepentidos colaboradores políticos honestos y periodistas independientes están preocupados porque fueron valientes a la hora de llevar luz y verdad para lograr juicio castigo y condena que es lo que se merecen los que robaron fortunas bueno algunos están demorando las resoluciones y los expedientes quedan en los cajones de Comodropi otros están tramitando la jubilación pero hay otros que van a resistir hay otros que van a resistir que son valientes y tienen las manos limpias y las uñas cortas y la frente alta los magistrados ya tomaron nota de lo que plantearon en su momento los kirchneristas más fanáticos y hasta el propio Alberto que actúa como moderado Mempo Yardinelli recitó la propuesta de la agrupación Manifiesto Argentino en ese espacio quieren un servicio de justicia un poder judicial que sería casi como una oficina menor que podrían manejar a gusto sospecho que semejante nivel de atentado a la constitución nacional no pasaría por ninguna instancia salvo que reformen la carta magna como han propuesto para tirar abajo uno de los pilares de la independencia de los poderes Francisco Duradniona no anduvo con vueltas fue a los bifes propuso aumentar los miembros de la corte y poner militantes de la cámpora derecho viejo y San se acabó Zaffaroni dijo que tiene que estuviera un poco un poco mejor los temas para no hacer algo tan burdo pero su objetivo también es liberar a sus compañeros de militancia y a muchos de los presos por crímenes o hechos de inseguridad que él suele definir como víctimas del sistema capitalista por eso en las cárceles en la elección del 11 de agosto la fórmula kirchnerista ganó por afano Alberto apuntó con nombre y apellido y sin que se le caiga la cara de vergüenza dijo que los doctores Julián Ercolini Claudio Bonadio Martín Irursun Gustavo Hornos y Juan Carlos Geminiani que firmaron barrabasadas iban a tener que dar explicaciones sobre lo que habían escrito y como si esto fuera poca intromisión sobre otro poder Alberto planteó que se iban a revisar los fallos de lo que él llamó el festival de las prisiones preventivas mire yo respeto todos los votos y respeto todas las ideologías no creo que los que ganan una elección tengan razón o que el pueblo nunca se equivoca pero mayorías circunstanciales no cambian mis convicciones respeto los votos pero no a los delincuentes ni los autoritarios ni a los patoteros no cuestiono que mucha gente en su angustia económica haya votado a los que dejaron la bomba de tiempo abajo del sillón de arriba pero estoy seguro que la historia también va a decir que muchos de esos compatriotas hicieron bien en tener vergüenza por ese voto porque fue para avergonzarse darle el indulto popular a Cristina es una de las degradaciones institucionales más graves de la historia es castigar a los decentes y premiar a los corruptos y así no se puede construir una sociedad mejor no se puede construir una sociedad más justa reconozco muchos quisieron salir de Guatemala pero nos llevaron a Guate peor le doy mi palabra doctor Wormann bueno hay muchos temas para analizar ¿por cuál le gustaría empezar a usted de estos temas que tratamos vinculados usted cree que mucha gente le dio vergüenza el voto porque sabía que estaba votando a gente que está cuestionada que está investigada por la justicia a mí en realidad lo que me gustaría es hacer un parangón los escuchaba a usted y a Martín hablar de los vaivenes de la economía y también tiene que ver con lo que usted dijo en su columna me parece que una buena reflexión es que por ejemplo el orden económico como un bien que las democracias deben proteger en la Argentina recién entró al código penal en el año 2011 es decir no había conciencia de que la estabilidad económica es un bien que la democracia debe proteger en cambio en materia de lucha contra la corrupción los escalones que vamos subiendo es difícil que después mansamente hoy el dólar puede valer como decía Martín 45 mañana 60 el dólar uno a uno los argentinos estamos acostumbrados a los vaivenes de la economía en materia de lucha contra la corrupción escalón que subimos difícilmente retrocedamos porque se armaría una pueblada si usted me dice por ejemplo y le estoy hablando de escalones que subimos hace poco hace 20 años el procurador el jefe de los fiscales se elegía a dedo por el presidente de la república seguro los jueces los jueces como lo vi se elegían a dedo el allanamiento de una casa por ejemplo no era un bien infranqueable porque la policía decía me dejó entrar y entraban entonces me parece que la ley de acceso a la información este derecho a preguntar que tenemos nadie nos lo va a sacar entonces yo digo la verdad es que en ese sentido tengo mucho hay logros institucionales de los que no retrocedemos no retrocedemos eso no se va a retroceder y estoy convencido de que eso va a ser así este fíjese lo que pasó con el fiscal Campagnoli por ejemplo era gobierno este cristina del kirchnerismo seguro y sin embargo hubo una pueblada y la verdad que este yo confío en que esos pasos que hemos ido dando y le podría enumerar la ratificación de las convenciones contra la corrupción las reformas procesales penales la ley del arrepentido por más que digan a ver qué pasó cuando se habló de que la corte que iba a haber revisionismo sobre la decisión la situación de la corte el poder judicial que se lo iba a poner en comisión se generó un terremoto se abroqueló se abroquelaron todos los miembros del poder de la corte que hasta hacía poco no se podían juntar a firmar una acordada se juntaron todos a salir a hacer declaraciones diciendo el poder judicial no se toca entonces les cuento a la gente les recuerdo a aquellos más jóvenes o los que por ahí no están no se recuerdan en algún momento le quisieron cortar la cabeza a José María Campagnoli que es un fiscal por todo el mundo conocido por su honradez por su coraje por su honestidad y bueno hubo un movimiento popular gente que se movilizó a las calles pidiendo que no le cortaran la cabeza punto de vista obviamente estoy hablando de punto de vista metafórico a Campagnoli finalmente siguió en su cargo pese a que lo habían por todos lados lo habían intentado recortar usted recién dijo la ley del arrepentido yo recién decía en la columna porque me consta que hay muchos que se han arrepentido se han arrepentido personajes importantísimos el contador de los Kirchner el contador de los Kirchner que tiene todos los libros de los dibujos y que tiene mucha información y papeles ahora tienen cierto temor porque dicen si gana Cristina y gana Alberto que va a ser de aquellos que se arrepintieron y declararon en contra de quienes vuelven al poder Alfredo yo cuando era muy joven la verdad que tuve la oportunidad de trabajar en la justicia federal con Julio Estrasera que era muy amigo de mi padre y fue mi maestro para mi un prócer mi maestro con Julio por ejemplo se definió la estrategia de investigación de los crímenes de lesa humanidad y muchos de los testigos que vinieron a declarar pusieron en riesgo su vida claro me acuerdo y me acuerdo Basterra por ejemplo el señor Basterra era un señor que era periodista que trabajaba en el diario La Razón y que durante muchos años guardó los rollos de los desaparecidos que pasaban por la ESMA hasta que vino la democracia y logramos identificarlo y él vino a declarar con todos los rollos de la foto cuando empezaron las asesoradas militares que pretendían voltear al primer gobierno democrático post dictadura digo los Carapintada los Salvatros Basterra se vino a instalar a la fiscalía nuestra al sillón de la entrada es decir ustedes me dijeron que no iba a pasar nada por eso yo declaré en el 84 y ahora me tienen que garantizar en aquel momento no había por supuesto no había ningún sistema de protección de testigo por parte del Estado lo único que le podíamos garantizar era que durmiera en el sillón de la fiscalía y se lo llevó una secretaria a vivir a la casa impresionante la doctora Colalongo se lo llevó a vivir a su casa impresionante entonces la verdad es que el Estado en este sentido y vuelvo a repetir lo que dije al principio así como en materia económica podemos hoy tener un dólar un valor en materia de lucha contra la corrupción y Estado de Derecho hay escalones que subimos y no vamos a retroceder hoy tenemos en esa materia sectores del kirchnerismo plantean que la ley del arrepentido la pueden derogar la pueden modificar porque les parece que es una aberración eso lo he escuchado y lo han declarado públicamente usted dice que no le va a dar el número para hacer eso en diputados o en senadores en el Congreso o que la sociedad no se va a bancar yo lo que digo es que es una herramienta que en el mundo Transparencia Internacional la organización que nos cubre a nosotros tiene 60 países donde funciona un centro legal anticorrupción que se llama ALAC y esa herramienta sirve para luchar contra la migración ilegal sirve para luchar contra la corrupción sirve para luchar contra el terrorismo contra el lavado de dinero entonces digo es una herramienta que está probada que funciona ¿cómo se ha usado en este caso? ah bueno eso es materia de revisión y yo estoy de acuerdo en muchas cosas y en muchas otras cosas no estoy de acuerdo en cómo se usó pero que la herramienta es una herramienta eficaz a ver los atentados que ocurrieron en París por ejemplo usted piensa que solamente las dos personas que están detenidas fueron responsables hubo 8 o 10 arrepentidos detrás del acto de terrorismo que cooperaron para dar información entonces es una herramienta útil ¿cómo se usa en la Argentina? bueno eso es otra materia de discusión pero yo estoy totalmente convencido que esa herramienta es una herramienta potente para luchar contra la corrupción el lavado de dinero los crímenes masivos entonces no la van a poder dejar de lado porque podrán discutir en este caso en concreto si se aplicó bien si se aplicó mal y tengo muchos reparos eso sí tengo muchos reparos respecto de cosas que se hicieron y lo advertí en su momento hablé con el ministro Garabano hablé con los fiscales luego hicimos una investigación en la facultad con economistas también porque la verdad es que tiene una cantidad de componentes complejos el caso Pontacuarto que yo intervino y también la justicia ¿cómo terminó? y ni siquiera Pontacuarto por ejemplo ni siquiera tenía ni el régimen de protección de testigos no había ninguna ley que le garantizara a él una pena reducida y además terminó absuelto por la justicia al igual que todos los demás imputados entonces bueno la verdad es que un caso concreto no me lleva a pensar que se va a modificar este escalón que venimos subiendo continuamente en los últimos 30 mañana con la doctora Adriana Amado que es la vicepresidenta de la organización y que me honra con su participación en el BOR mañana hacemos la fiesta de que cumplimos 30 años en Poder Ciudadanos desde su creación y la verdad es que digo si yo me hago una revisión de los pasos que hemos dado creo que hay escalones que nunca más vamos a retroceder por más que venga quien venga podrá venir a gobernar acá Maduro de hecho por ejemplo hay un capítulo de Transparencia Internacional que hace años que viene trabajando en Venezuela y siguen haciendo su trabajo y con mayor o menor dificultad y los persiguen y les hacen juicios pero igual me parece que yo tengo una mirada esperanzadora y me parece que obviamente es mucho más fácil que en materia económica porque cuando uno habla de Estado de Derecho la verdad es que la gente se sensibiliza mucho más por eso se logró lo de Campagnoli por eso se logró que la corte se abroquelara frente a declaraciones rápidas impertinentes me parece que los ciudadanos argentinos sabemos que no queremos nunca más una dictadura y que el Estado de Derecho llegó para quedarse me gustaría compartir su esperanza y su optimismo la verdad tengo mis dudas ¿por qué doctor? porque 12 millones de personas casi 12 millones de personas acaban de votar por una lista que defiende y que representa mucho de los hechos de corrupción que han ocurrido en los últimos 12 años entonces hay como cierto relativismo moral también en eso yo entiendo lo que usted plantea y me parece razonable lo institucional es difícil de que retroceda pero bueno a veces cuando la gente tiene que juzgar determinada cosa no han sido demasiado rigurosos no han castigado mucho en su momento lo han castigado tal vez en la elección parlamentaria pero esta vez por eso yo decía la gente indultó a Cristina o la gente no le importó que tenga 13 procesamientos que tenga llamado a juicio a juicio oral y público que esté transitando ahora un juicio oral y público que hayan pedido su prisión preventiva en ese sentido no pesó a la hora del balance en las elecciones digo claro me parece que ustedes lo definieron bien me parece que la gente votó más en términos pensando en la situación económica y no tanto en la cuestión institucional de la lucha contra la corrupción la verdad es que si ustedes me dicen por ejemplo de estas herramientas la ley del arrepentido yo le pregunto Alfredo la ley del arrepentido usted considera que es una ley la que tenemos es una ley de este gobierno no es una ley que se viene trabajando hace tiempo pero y que ha sido muy útil pero en el momento la impulsó este gobierno este gobierno fue quien la mandó al congreso y la que tenemos es una ley que tuvo como origen un proyecto de par ejecutivo no no creo que sea así no no es así no es así no obstante que fue acá fue la sociedad civil la ONG si pero no obstante que primeros actos de campaña el presidente fue primera apertura de sesiones del congreso fue vamos a dictar una ley del arrepentido claro y después no hubo voluntad política de mandar trabajamos con la oficina de anticorrupción para que se elaborara un proyecto y sabe por qué tenemos la ley del arrepentido porque un día apareció un señor con unos bolsos tirándolo en un convento y ahí eso generó que se desempolvó un proyecto que saben de quién era el proyecto el proyecto que tenemos de masa de masa el proyecto del Frente Renovador ese es el proyecto que se desempolvó y que después generó una discusión en diputados diputados la mandó al Senado y el Senado la cambió la modificó totalmente y se logró el voto del justicialismo también en el Senado con lo cual yo creo que hay una base de consenso de que ciertas herramientas de lucha contra la corrupción también llegaron para quedarse y no vamos a retroceder discutir si se aplican correctamente en casos es otro debate y hay que ver caso por caso como fue la Banelco y el Senado y el fallo de los jueces en el caso de Punta Cuarta acá mi compañero Federico Andajás si le quiere hacer una pregunta doctor si, quería aprovechar esta lucidez y esta claridad de conceptos porque hay una percibo yo una suerte de falsa antinomia sobre todo en América Latina que sostiene que hay regímenes que defienden las libertades públicas a expensa de las libertades económicas o los derechos económicos no las libertades sino los derechos económicos y otros que sostienen que hay regímenes que digamos que defienden las libertades económicas o los derechos económicos en detrimento de las libertades públicas ahora uno percibe que esa antinomia falsa viendo nada más lo que sucede en Venezuela donde no hay ni unos ni otros entonces ¿cómo se termina con esa y digo pregunto si es falsa esa percepción o efectivamente hay algo de eso la verdad es que como les dije al comienzo me parece que está permeando al sistema institucional la idea de que tenemos que tener una economía fortalecida de que no puede ser la economía una moneda de cambio entre rivales políticos esto que explicaba Martín te hago subir el dólar para llegar más debilitados me parece que deberíamos tomar conciencia de que el orden económico es parte de los derechos humanos esenciales que debemos preservar como democracia entonces digo la verdad es que estas antinomias que usted plantea la verdad que no conozco la base teórica que tienen pero digo en la Argentina está permeando la idea de que el orden económico ya es parte de nuestro código penal el título 13 del código penal justamente prevé la estabilidad del orden económico financiero y ahí están todos los delitos vinculados al lavado de dinero a la manipulación de activos y de acciones con lo cual y había un viejo profesor David Baigún que además era comunista y era titular de cátedra en la facultad que siempre bregó por esta idea de que el orden económico que la economía nacional tiene que ser un activo respecto del cual todos los argentinos tenemos que tener conciencia de que es tan importante como tener una educación tener una justicia independiente tener una economía estable es un activo bueno Adriana también quiere preguntar disculpen la autorreferencia me acordé ahora que lamentablemente no puedo ir mañana a la celebración de los 30 años pero me acordé de una habitación muy chiquitita que estaba en la calle Callao arriba de lo que era la clásica moderna el doctor Moreno Campo convocó a periodistas de distintas gentes es decir que soy casi de la línea fundadora ¿sabés quién estaba? María Laura Santillán en esas primeras reuniones que empezó a organizar Moreno Campo ahí en esa oficinita que tenía en clásica y moderna me acabo me acabo de acordar de eso bueno vicepresidenta adelante vicepresidenta quería agregar algo que confirma un poco esa percepción y ese miedo para hacerle una pregunta a vos que no está ensayada nunca lo habíamos hablado porque si es cierto en el latino barómetro cuando le preguntan a la gente si cierto porcentaje o cierto grado de corrupción es admisible si es por el bien del país las opiniones en Argentina están muy divididas la mitad te diría que dice que está de acuerdo muy de acuerdo que sí que cierto grado de corrupción es admisible y otra no levemente gana los que están en desacuerdo que puede ser parte de este proceso de cambio esto es lo que el eslogan popular condensaba como roban pero base ¿cómo se puede generar un cambio cultural que estas cuestiones institucionales empiecen a permear un poco más allá de la discusión de los que estamos convencidos en que el tema de la corrupción es importante mira yo lo iba a decir mañana en mi bueno pero tiene una primicia no a ver me parece que un gran paso que va a ocurrir en materia de lucha contra la corrupción es la influencia que están teniendo las nuevas tecnologías el acceso a la información y el conocimiento y uno ve por ejemplo y les voy a dar una referencia hay una página en la India y que ha ido tomando difusión en todo el mundo que se llama yo pagué un soborno está escrito en inglés que es I pay a bride pero es yo pagué un soborno que interesante entonces a partir de esa en ese sitio India además que tiene más de 200 millones de habitantes imagínense lo que significa de mil millones bueno mil millones de habitantes imagínense lo que significa que ese número de personas estén diciendo en tiempo real que en tal oficina pública se cobran sobornos por supuesto la manera de ingresar a ese lugar es una manera anónima y lo único que genera es información pública masiva entonces ¿qué ocurre? el funcionario público de esa oficina lo que justamente trata es de evitar aparecer en ese sitio y por eso empieza a hacer las cosas bien justamente se cuidan y este modelo ha empezado ya a reflejarse en distintas partes de Latinoamérica por ejemplo ustedes pueden entrar a Colombia al sitio yo pagué sobornos yo no pago sobornos yo no pago sobornos yo no pago sobornos en Colombia claro entonces digo la verdad es que las nuevas tecnologías el conocimiento el acceso a la información van a tener más peso específico que la causa de los cuadernos digo van a cambiar el paradigma de la lucha contra la corrupción de manera semejante que van a mejorar un salto cualitativo en la calidad de la democracia y la vida de los ciudadanos que la sentencia final que nos puedan dictar en un caso como el de Pontacuarto o en un caso como el de las coimas en el Senado interesantísimo la verdad que bueno muy satisfecho por todas estas explicaciones tanto que dio Martín en lo económico como aquí con el doctor Hugo Guermán a propósito de que mañana se cumplen 30 años de una institución que ha ayudado a generar transparencia internacional y nacional en la Argentina como es Poder Ciudadano nos vamos a un pequeño corte vamos a debatir vamos a debatir respecto del Twitter respecto del Twitter el licenciado Federico Andajasi ha cerrado su Twitter y dice cada cosa del instrumento después vamos a discutir entre nosotros si es bueno o es malo como le ha ido a cada uno utilizando el pequeño pajarito de Twitter pero enseguida ya volvemos bueno por supuesto que vamos a invitarlo con un vinito se lo han ganado se lo han ganado muy bien además estamos con la vicepresidenta por favor que va a insistir con el tema la vicepresidenta existe o no existe preocupación por la corrupción y si sirve en esa lucha para lo electoral y en las redes sociales yo quería retomar esa idea que tenemos todavía una mitad de la gente opinando que algo de corrupción es natural con lo cual hay que hacer un cambio cultural pero si uno averigua también en el mismo latinobarómetro cuáles son los temas importantes del país además tenés claramente este digamos una explicación para este desfasaje de lo que fue la agenda de los medios y lo que verdaderamente después ocurrió en la calle es innegable que el principal problema del país ¿cuál es? la economía los problemas económicos claro y en proporción inédita es decir el 29% de la gente de los argentinos expresó que el principal problema es el problema económico nunca en la historia en los últimos 15 años que es lo que mide el latinobarómetro llegó a 29 puntos es altísimo porque es el máximo que hasta ahora es el máximo y además la inseguridad y eso te iba a decir la inseguridad pasó de ser uno de los temas con 23 allá por el 2004 a ser hoy un tema que menciona el 10% de la población o sea fíjate cómo la inseguridad dejó de ser un asunto también el desempleo y esto también es interesante ver porque cuando se habla de los problemas económicos no tiene que ver con el desempleo la inestabilidad laboral sino la inflación claramente y esto lo ha hecho digamos triplicar cualquiera de los índices que había en los años previos con la corrupción pasó exactamente al revés los picos fueron en el 2007 y fueron después en el 2011 donde había 12% que manifestaba que la corrupción era un tema que parecen cifras bajas pero son los principales temas o sea Argentina siempre osciló entre la economía la inseguridad y la corrupción hoy digamos en ese momento pensemos qué pasaba en el 2007 de corrupción ¿se acuerdan? ya a esta altura estás hablando con un señor mayor obviamente yo soy joven soy millenial pero por eso fui a Wikipedia a fijarme no porque lo haya vivido pero fue el primer gran caso de corrupción el tema de Escanca y después enseguida apareció el caso de Felisa Michelli que fue también el primer caso en donde apareció esa bolsa de dinero en el baño que era el Ministerio de Economía y después en el 2007 el caso de Antonini Wilson que también fue un gran caso con impacto muy digamos mediático pero también con impacto social a partir de ahí fue un vuelto al lado de todo lo que le pasó después pero bueno pero también con Escanca con alto impacto si uno veía que también en ese momento había empezado digamos el juicio de Siemens ¿te acordás? también varios funcionarios reconocieron haber recibido sobornos también no eran 200 millones de dólares y era como que nada es un vueltito en función de lo que pasó después te puedo marcar un pequeño hito que para mí muy al comienzo marcó la corrupción del kirchnerismo que no fue un hecho puntual pero fue muy simbólico y fue cuando de alguna forma ¿te acuerdas de Pontacuarto que hizo esa denuncia tremenda? sí, sí lo comentó recién Hugo Omar que era el abogado totalmente bueno Aníbal Fernández me acuerdo que salió inmediatamente a muy poco de asumir el gobierno a tratar de terminar con esa denuncia con esa causa y eso me parece que abrió la puerta de lo que después vino como corrupción pero ahí tenemos también como una paradoja porque las causas fueron de mayor gravedad pero el impacto en la opinión pública fue menor al punto tal que hoy digamos la corrupción es un 3% es un digamos un cuarto de lo que era en el momento más alto ahí tenés la respuesta a tu pregunta de la columna tuya seguro exactamente pero también hay una paradoja porque cuando se le pregunta si aumentó con relación al año pasado la gente dice que sí que aumentó y que los principales sospechados de corrupción es el presidente y sus funcionarios el presidente actual el presidente la pregunta es fácil nunca bajó del 50% y acá también tenés la grieta digamos aún digamos así como hay un grupo que piensa que la corrupción era del presidente y de los funcionarios del gobierno pasado hay una mitad que piensa que la corrupción es del presidente del gobierno presente no afectó de esta manera a los empresarios y si uno también ve las oscilaciones la causa de los cuadernos a pesar de la contundencia que tiene de la relevancia que le dieron los medios a esa causa no movió la percepción en la sociedad y acá tenés una paradoja porque también a nivel de percepción internacional esto que mide transparencia internacional Argentina mejoró levemente pero hacia adentro pareciera que no entonces acá en última instancia y ahí es donde cierro porque me parece además que es un tema que va a volver nosotros tenemos que pensar que en Argentina cuando pregunta el latino barómetro usted está de acuerdo con la afirmación uno nunca es lo suficientemente cuidadoso con el trato con los demás eso es el indicador de que uno es desconfiado el 80% de los argentinos está de acuerdo que uno nunca es suficientemente cuidadoso en el trato de los demás una sociedad en donde 8 de cada 10 personas desconfían de todo te da la pauta de que la corrupción así estemos de acuerdo o no con que el funcionario está está instalada como cultura social lo dice la vicepresidenta del poder ciudadano la doctora Adriana Amado tenemos licenciado Andajasi estamos llenos de profesionales menos que conduce bueno Andajasi cuente un poquito que hizo con el twitter a ver yo decidí liberarme del twitter viste que el pajarito bueno en realidad los que estamos adentro de la jaula somos los usuarios sí totalmente vos decías al principio que era una cloaca y la verdad es que comparto mucho me parece que hay algo en el formato de twitter que lo condena a ese lugar vos decías que yo percibo que muchos usuarios de twitter entre quienes me contaba tienen una relación tenemos una relación patológica con las redes sociales en general pero con el twitter en particular hay algo diabólico en el twitter ya vamos a ver por qué y viste que hay una suerte de padecimiento gozoso viste cuando te duele una muela y te pasa la lengua y te duele y te pasa la lengua bueno hay como un padecimiento gozoso que la pasas mal con twitter pero no podes dejarlo es como un vicio a mi yo ahora que me bajé del twitter es como cuando empecé a dejar el cigarrillo que tiraba el paquete hacía un bollo y a las 3 de la mañana me levantaba y agarraba los cigarrillos y los armados bueno tenés síndrome de abstinencia ahora con el twitter un poco si la verdad que un poco lo digo bueno pero me recuerda mucho a cuando mejor mi te asome no totalmente no si ya se pero hay algo más profundo que esto me parece que hay algo digamos bastante más significativo a ver yo lo que decidí yo soy escritor y soy psicoanalista quiero decir mi material de trabajo es la palabra seguro y yo lo que percibo es que hay una suerte de ritual perverso en twitter que consiste en degradar la palabra hay una degradación permanente de la palabra a ver siempre el contraste para mí es el libro a uno es tu referencia totalmente creo que a ver la mejor expresión de la letra escrita para mí sigue siendo el libro como lector y como autor entonces yo creo que algunas de las mal llamadas redes sociales que muchos tienen de redes que nos atrapan y poco de sociales nunca entendí por qué sociales insisto me refiero particularmente a twitter son la piedra donde se pone la palabra y se la sacrifica hay como un sacrificio ritual mira Freud escribió hace cien años más de cien años una frase que para mí indica un poco a dónde vamos y de dónde venimos dice Freud el primer ser humano que insultó a su enemigo en vez de tirarle una piedra fue el fundador de la civilización bueno yo creo que bueno después del insulto vino la argumentación mucho más tarde vino la escritura y el libro coronó esa gran epopeya del pensamiento bueno a partir de la aparición de twitter no quiero exagerar pero esta es la percepción que tengo iniciamos el camino inverso esto que decía Freud yo creo que afortunadamente Freud no va a ser testigo del momento en que dejemos de insultarnos y volvamos a la piedra sí ojo porque quiero decir ahí hay una una violencia que se puede traspasar de la afronta sin duda entonces yo digo que el twitter es como una especie de nuevo coliseo romano tenés a un público anónimo fanatizado cobarde que se dedica a martirizar con insultos a quienes discuten con nombre y apellido quiero decir ahí hay una desventaja porque yo pongo mi cara pongo mi nombre y pongo mi apellido y viene Juan si Juan 86 86 y este habla con alguna autoridad yo creo que eso lo debería revisar twitter a mi me parece una aberración entonces la mecánica la mecánica es perversa porque se empieza intercambiando ideas esa es la 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 por lo menos el principio y se terminan cambiando escupitajos la gente se escupe en twitter así que yo efectivamente decidí abandonar esa arena ese circo romano y la verdad es que no me quiero entregar más a esos leones famélicos que miran desde el anonimato twitter ¿sabes a qué me hace acordar? ¿viste el pozo donde se entierra a las personas para lapidarlas? bueno solo que el pozo lo acabas vos te pones ahí solito y deja que te la piden anónimos anónimos este entonces esa gente que te la pida son como los nuevos inquisidores insisto anónimos este pseudo escritores que desde la sombra insisto te tiran la piedra digamos creyéndose además libre de pecado ¿no? bueno yo digo que twitter es el barro del barro este es el estiércol en el que se revuelven aquellos que lo único que tienen para aportar un debate es literalmente con perdón mierda este entonces decidí salir de ese de ese barro este y volver a la vieja tinta y el viejo papel este yo creo que efectivamente twitter es la reducción de la palabra al carácter ¿no? este de la letra a la cifra binaria ¿viste? que reduce todo a cero o a uno pero paradójicamente esa cuenta siempre te va a dar cero no suma nada a twitter la verdad es que nunca le encontré la utilidad y la verdad es que mi oficio de escritor y mi profesión de psicoanalista como te decía dependen de la palabra yo no tengo derecho a degradar la palabra a ver te lo digo como escritor yo como novelista puedo resumir una novela en pocas palabras pero esas palabras no son la novela ya es otra cosa este porque una novela tampoco simplemente el desarrollo de una idea es mucho más complejo es un mecanismo maravilloso una novela en la que no existe el fondo y la forma el fondo constituye la forma y viceversa es el exceso de la palabra eso que twitter justamente no te permite una novela no cabe en un tweet pero tampoco en un millón de tweets pero además twitter es la degradación de la existencia de la vida y es confundir realmente la vida con lo que pasa en esa pequeña pantallita y hay gente que se condena a esa cárcel pero te lo digo gente que sufre en serio que no puede hacer otra cosa más que estar pendiente de qué pasa en twitter es como el diario que lo muestra al mundo y se cree digamos en las mismas condiciones que el presidente porque como el presidente tiene twitter y yo también lo tengo yo estoy en la misma entendés que se pierden las jerarquías pero en un sentido muy a ver me parece que lo que pasó en estas elecciones es que hubo mucha gente que en las redes sociales pensaba que ahí estaba la verdad y vio ahí una suerte de espejismo pensó que las redes podían sustituir a la prensa que las redes podían digamos sustituir al trabajo político cuerpo a cuerpo cara a cara totalmente totalmente de modo que me parece que twitter a mi por lo menos me mostró lo peor de la gente que desprecio pero también de la gente que admiro me obligó a mirar cosas que yo no quería mirar es como es como ver a Aristóteles sentado en un inodoro es lo que a ver somos voyers de lo que no queremos ver y somos exhibicionistas de lo que no queremos mostrar ahí algo que funciona a nuestro pesar de modo que realmente decidí espero no volver al tacho de basura y volver a armar el viejo poder superar el síndrome de abstinencia pero la verdad que hoy yo le aconsejo a la gente es saludable deja en twitter bueno interesantísimo gran debate el otro día en la radio apenas tiramos ahí una cosa yo decía la primera en el pensamiento vamos a ver obviamente el especialista en el tema la milenial la doctora Adriana también durante un tiempo para terminar un trabajo Martín Tetás se borró de twitter porque estaba tan agarrado twitter que no podía terminar un trabajo que tenía que hacer yo ni lo miro yo no veo ni cinco goles y tengo un montón de seguidores porque lo maneja uno de los chicos que trabaja con nosotros el Nacho Cámara y más o menos para lo único que lo usamos es esta noche va a venir Hugo Gorman al programa esta tarde lo vamos a entrevistar al Puma Rodríguez no me meto ni lo miro siquiera tengo bastante seguidores pero yo le decía a él ahora vamos a charlar si tenemos tiempo ojalá que yo creo que es un instrumento digamos depende como se lo use el viejo ejemplo es un bisturí puede servir para operar a una persona o asesinarla esa persona con un bisturí por la espalda pero depende como uno lo maneje vamos a ver vamos a ver si tenemos tiempo ojalá si no lo vamos a debatir también la semana que viene ya venimos bueno queda un tiempito vamos a escuchar a la que sabe el especialista en el tema de la profesora a la doctora Adriana Amado bueno yo voy a salir un poco en defensa porque para mi twitter es mi red favorita es su red favorita pero cosa mala pero no pero digamos requiere un trabajo de depuración por supuesto yo no tengo tantos seguidores como vos pero es una red que más allá de lo que vos publiques también te exige mucho tiempo de digamos de depurarla de ver en qué burbuja informativa porque una vez que vos te metes en esas burbujas de odio se multiplica porque lo que hace el algoritmo de twitter es decir son los que le gusta conversar no puede interpretar si vos efectivamente te gusta o no ve que estás ahí ve que le contestás a esa gente entonces el algoritmo dice mandémosles más más de eso acá hay algo interesante una cosita más el discurso de odio o sea vos sí tenés razón en que el discurso de odio es uno de los grandes problemas de twitter es uno de los grandes problemas de las redes y en función de eso si hubo muchos cambios algunos de los que vos pediste ya están implementados como el tema del anonimato de hecho por ejemplo esta semana se dieron de baja 200 mil cuentas en china que de alguna manera eran de estas cuentas espurias para desacreditar las protestas que estaban haciendo es decir hay una forma pero para eso y eso era lo que quería cerrar digo para eso los usuarios tenemos que colaborar hay un botoncito arriba que dice denunciar y hay un montón de opciones por las cuales vos podés denunciar una cuenta digo si vos no le mandas al señor twitter más allá de la depuración que ellos hagan un dato su propia denuncia de que digamos parece denuncia pero para hacer la información de que esa cuenta está siendo irrespetuosa está siendo algo que no corresponde es digamos eso acelera acelera los tiempos pero si vos no Alfredo decía algo interesante vos con un bisturí podés operar o podés matar a una persona pero el tema es que yo quiero pintar una pared me parece que yo no sé muy bien para qué quiero twitter ese es el problema también está bien claro porque a mí lo que me gusta es la literatura es la música y cuando haces un comentario político tenés 200.000 reacciones cuando comentás un libro no tenés ninguna bueno pero por eso te decía que hay un trabajo de cambiar evidentemente vos tenés que cambiar de comunidad y bloquear bloquear a los que no querían podés bloquearlo podés silenciarlo o de alguna manera un poco lo que me pasa a mí que yo me manejo más con temas periodísticos o con temas es generar una red por fuera de digamos de la inmediatez entonces tengo muchos colegas en el exterior muchos alumnos en el exterior entonces eso ha hecho que esta burbuja esté como con otros temas pero creo que también tiene que ver no solamente con el bisturí con las redes sociales nos pasa como cuando se aprendió a manejar hace un siglo donde las leyes de tránsito las fuimos haciendo después bueno hay que aprender mucho de ese de cómo manejar el instrumento y las reglas de convivencia que tenemos que y las leyes de la televisión me dicen que me tengo que ir al corte porque me están haciendo así corta, corta, corta que tenemos que ir a la tanda señor yo también tengo alguna idea pero cuando decirle este programa el único que no habla soy yo todo yo 6 6 6 6 6 6 7 7 8 6 7 moeten 6 7 8 6 7 1 10 11 Gracias.